Está para todos los hijoputas que van de españoles De luchar por tu libertad Pisoteando tus ideas Te quiero, Nero Gil Disciplina y calabozo A una cuncia celda gris Pisoteando tus ideas Te quiero, Nero Gil Disciplina y calabozo A una cuncia celda gris El inventor de la guerra Está muy privilegiado Para que en ellas mueran Unos cuantos desgraciados Es llamada amor, apatía Te destruye y te hunde Con el fin de enriquecerse A costa de ti así Y en tu insumisión Abajo su represión Tendrás que luchar por tu libertad Pisoteando tus ideas Te quiero, Nero Gil Disciplina y calabozo A una cuncia celda gris Pisoteando tus ideas Te quiero, Nero Gil Disciplina y calabozo A una cuncia celda No voy a luchar por ti No voy a morir por ti No, defiendo a España y muere Esto no es lo mío Y los que siempre Soy los mismos Los que siempre Vais de listos Vuestro interés siempre es el mismo Patriotismo Terrorismo Puto País Gracias